¡Suscríbete al canal! Para hacerlo más famoso, la pista voy a seguirle y hacerlo más popular Este dicho piedras negras, por cierto, es muy pegajoso y se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, que se sienta muy sabroso, porque el dicho dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacerlo más famoso, la pista voy a seguirle y hacerlo más popular Este dicho piedras negras, por cierto, es muy pegajoso y se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, que se sienta muy sabroso, porque el dicho dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!